Muy bien, muy bien, pues bueno yo voy a tratar de matar a Zagara y a Chromie, y si pueden ustedes que tienen pistolas, ah no solo tu, Jimmy matas a los, a las torres cuando puedas yo también les voy a dar, si dejamos que ponga y ponga torres nos van a matar eso bien, que es lo Hugo. Hey Tico, ¿tú ves Game of Thrones? Eh, no, pero si, ya me estoy enterado. ¿Estás enterado de todo? Oye, pero, no, lo que te voy a decir es que la escena esa donde se pelean el ejército de Jon Snow contra el ejército del Bolton, putz, está buenísimo, eh güey, ese episodio está buenísimo. Y nadie le pudo dar un escudo al gigante. No le gustaban, no los quería, o como estos de Warcraft que su escudo es hecho de varios escudos, ¿no? Ah, ese sí, pobre gigante. No, pero en el libro ya se lo habían echado antes. Pues lo matan cuando matan a Jon Snow, ¿no? Ah, muy bien. Ya está preocupado por Wanwan. Me imagino que se va a morir igual. O similar. Normal que cargan ese y se queda sin nada. Está haciéndole un ching. Es chidmoso, bebé ching. Tal vez quiere hacer un kill. Aunque la experiencia detecta es que va a ser en el carril de abajo de esta gym. Ay, ahí está Sagara. ¡Mira, pues, grita! Ah, perdón, brother. Estuvo cerca. ¿Quieres que lo volvamos a intentar? ¿Quieres que lo volvamos a intentar? Ah, se me fueron los dos. Ahorita que se ve que se hace un escudo. Ah... Murieron rápido. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Que falló... Fue que fallé el combo Wombo. Oye, ¿cómo le están echando dos contra uno al pobre de...? Nos falta un jugador. Ah, ahí está. Ya lo vi. Muy bien, Jimmy. Tres, no lo vi. Tres, no lo vi. ¿Es un robot? Ah, entonces yo lo quiero. Quiero un robot. Vamos por el de abajo, Jimmy. Vamos a tratar de llorar con el de nosotros. Ya matamos a uno. ¿Cómo vas? Oye, entonces... Vamos a tratar de ayudar con el nuestro, amigo. La matamos. Muy bien. Y a Kromi y la Bairro igual si no se quita. Uy, uy, uy. ¿Lo hicimos? ¡Uh! Muy bien. Un este... Para el equipo bueno. El equipo de los buenos. Una victoria para el equipo de los buenos. Vamos para acá, porque aquí voy a poner a su destituir. ¡Eso! Asesina tú. La vida queda... ...asolito, asolito. Ok, voy para allá. ¿Cómo van aquí en este medio? No, 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 no. Ya tengo medio. Ok, ok, sí. En medio. Ok, aquí está Kromi. Ah, es que sabe esquivar. Sabe esquivar, Tychoot. El problema es que yo tengo Tychoot aquí. ¿Me quieren ustedes? No, ¿verdad? Ahora sí, eso... Voy a liberar a Tycho ¿Dónde está Kron? Se ve dónde está, ya ¿Dónde está ahí? Ah, es que no te enseña el... No, pero ni se ve el personaje Ah, tal vez esté escondido en los arbustos, ¿eh? Sí, en el bush, a ver... Danos visión calorífica Eso, buena Gracias, gracias, amigo, gracias Con permiso, con permiso... Se nos fue nuestro ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Papá! ¡T finans! Puedo poner la escuda a uno si, porque hay cooldown de esta Uy Esta la omnipotente Oh no voy a morir por ñoño Que molesto No Me gustaba mas cuando hay que ser un robot Muy bien vamos Que paso cheped, no llegues empujandolos Mira, ahi arriba se ve que hay problemas Ah, tan mal Ya, cayo No te vayas amigo Ya casi Cuidado me voy a explotar duro, quítate brother Muy bien Creo que acabamos perdiendo Ah mira, ahi sigue, ahi sigue, vamos vamos Ya voy, ya voy diablo, no te preocupes amigo diablo Ya voy diablo, no te preocupes amigo diablo Eso, toma eso cromie Sálvate tu tico Sálvate tu tico Perdón tico Voy a ahorrar tu muerte No te preocupes No te preocupes Esto creo que es la audiencia Fuente tu tico Estaba el águia. Sí, pues al principio se descompuso. Digo, se desconectó. Se está aventando mucho. Sí. Sí tienes razón. Siempre me pasa lo mismo con este personaje. Ok, ok, voy a apoyar allá abajo. Por el lado malo, obviamente. Ups. Sí, me los doy. Me les aparezco aquí para asustarlos, nada más. Muerto, muerto. Aaaaah, ese me escapó. Uy, ¿quién cayó ese de los nuestros? Sí. ¿Cómo va, más amigos? Vamos. Yo deberíamos de tratar de tener nivel 13. Yo voy en medio. Tú Agüestico, ¿por qué no van a estar ustedes tres? 2013, no, ahora se voy con ustedes Oops Oh no, me haré una camina Eh, muy bien amigos, muy bien Alien threat, eliminated Location locked No, 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 no Voy a recuperar la torta Vamos a nivel 16 ¿Están listos? Vamos a pelear ahora Voy por los de arriba Ok, no, creo que voy por Chrome Ahí está defendiendo arriba Este brother solo Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien lo hizo ¿Quién es el boss? Lucerino ¿Dónde están ellos? En el medio Tengo que escapar Ahí está Me lo busqué Bueno, bueno, ya llegó el tanque No lo dejes solito Eh, buena tico, esquivaste el poder Eso Buena Chapelle Bien, vengaron mi muerte ¿Por qué? Porque esa fue justo la que me mató Eso Y ya pueden hacer este o pueden hacer este ¿O pueden hacer este? Bien, vengaron mi muerte ¡Suscríbete al canal! ¡Puta! Todo como un epiléptico aquí, cliqueándolos. ¡Agarra lo diablo, puta! ¿Qué haces? ¡El debo ha faltado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, no era eso, va. Talien, hubo mercenarios. Rest in peace, Edith. Rest in peace, Edith. Rest in peace. Puta, con esto ganamos. Rest in peace. Rest in peace. Uff. Me estoy curando por ustedes, ya ven. Rest in peace. Rest in peace. Rest in peace. Rest in peace. Rest in peace.